Bueno, ¿qué tal niños? El día de hoy lo que vamos a cubrir en el video de ahorita va a ser medicamentos antianginosos. Recordemos que los medicamentos antianginosos normalmente los utilizamos para tratar la angina de pecho. Recordemos que la angina de pecho es una forma muy elegante de decir el dolor retroesternal, característico de una persona que sufre isquemia, el dolor opresivo, shalá, shalá, shalá. Entonces, recordemos que la angina de pecho como tal es la manifestación más importante o síntoma del síndrome isquémico coronario o la enfermedad isquémica coronaria. En español les llamamos síndromes isquémicos coronarios agudos. De aquí tenemos la angina estable, tenemos la angina inestable y finalmente tenemos el infarto agudo a miocardio. Que por ejemplo, como veremos más adelante, lo podemos definir de distintas maneras. Algunos tienen hallazgos laboratoriales, algunos electrocardiográficos, algunos otros se diferencian por lo que encontramos en laboratorio. Pero de nuevo, yo creo que la definición propiamente de cada una de las enfermedades la dejaremos para otra clase. Sin embargo, pues nos referimos a eso. Es un dolor normalmente retroesternal de carácter opresivo con irradiaciones clásicas hacia brazo, hacia cuello o hacia espalda. También recordemos que puede tener el infarto, pues no nomás se puede presentar así, o la angina, pero clásicamente es eso. Ahora, le llamamos angina típica o atípica. La típica normalmente es aquella que dura poco, es decir, menos de la hora. Por ejemplo, si ya es más de un, digo, perdón, si dura menos de 20 minutos, porque si llega a durar más de 20 minutos, ya es muy probable que sea un infarto. Recordemos que es una angina, por lo general, mejora en reposo y también mejora con la administración de medicamentos antianginosos como la nitroglicerina, como veremos a continuación. Entonces, como tal, ya dijimos que la angina de pecho característicamente se encuentra en este grupo o espectro de enfermedades. Y normalmente sucede cuando el suministro de oxígeno disminuye o es inadecuado para los requerimientos metabólicos de nuestro miocardio. Es decir, que la tasa de consumo de oxígeno supere a la administración de oxígeno total que le esté llegando a ese tejido. También prácticamente tenemos dos divisiones. Tenemos la angina clásica o estable. También le llamamos angina de esfuerzo o en ejercicio. Es decir, que después de cierta actividad física se detone. Esta clásicamente mejora con el reposo. Entonces, también recordemos que esto se origina secundaria a la fisiopatología que es ateroestlerosis coronaria oclusiva. Es decir, significa que en las arterias coronarias básicamente la luz en vez de estar así esté disminuyendo como tal su luz o su lumen. Clásicamente y de manera general decimos que si una angina para que sea sintomática, o sea, para que una ateroestlerosis sea sintomática, tiene que estar ocurrido más del 70% de la luz obstruida. Más del 70% de la luz obstruida. Entonces, si ya tiene más del 70% de la luz, ya se presenta como angina, el dolor de pecho. Ahora, si esto ocluye el 100%, ya le llamamos infarto agudo a miocardio porque prácticamente estamos bloqueando todo el flujo sanguíneo que tiene en ese tejido. Entonces, es lo característico. Entonces, aquí una angina clásica o estable normalmente se detona con el esfuerzo, con el ejercicio, implica una oclusión causada por ateromas de manera diseminada que causan ateroestlerosis, que es rigidez propiamente de las arterias coronarias, lo cual genera el dolor. Y hay que recordar que también es menos del 100%, pero más del 70%. Existe otra variante que conocemos como angina vasoespástica o angina Prince Metal. También conocida como una angina vasoespástica. Es decir, esta es totalmente reversible y esto disminuye como tal el flujo sanguíneo coronario. Entonces, básicamente esas son las definiciones más importantes que tenemos que recordar. Recordando también que los medicamentos antianginosos son más útiles en este escenario. Sin embargo, en el otro también pueden ayudar, pero clásicamente lo utilizamos en la angina estable o clásica. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Recuerden que al final de cuentas lo que sucede es que el suministro de oxígeno disminuye, a pesar de que una tasa metabólica o el consumo máximo de oxígeno de nuestro corazón se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, las formas en las que tú puedes disminuir el consumo máximo de oxígeno o la tasa metabólica es bajando todo lo que tú conoces. Es decir, bajando el inotropismo, es decir, bajando la contractilidad. Por ejemplo, los betabloqueadores pudieran ayudar. Por ejemplo, también puede ser disminuyendo la precarga, es decir, la cantidad de volumen que le llega. Aquí básicamente entran los derivados de nitrolicerina porque evitan que el retorno no se incremente demasiado, que le llegue demasiado volumen a nuestro corazón. O en caso de disminuir la poscarga, es decir, la fuerza oposición al vaciamiento. Aquí básicamente lo logramos con disminuir la resistencia periférica total propiamente de las arteriolas. Recordando que la precarga es un dominio más preferentemente de las venas y que la poscarga por ser de resistencia periférica total es un dominio que se especializa en arteriolas. Con esto en mente, consideramos que la terapéutica para estos pacientes es, por ejemplo, tanto en angina estable y en vasospástica es disminuir el consumo de oxígeno. Es decir, ¿cómo lo logramos con prácticamente cualquiera de estos? Ya sea bajando la resistencia periférica total y por consecuente la poscarga, bajar el gasto cardíaco porque yo sé que cualquiera de estas variables, sobre todo estas dos, bajan el gasto cardíaco o ambas. Entonces, esto lo logramos con nitratos, con antagonistas de canales de calcio, con beta bloqueadores, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo podemos lograr de la siguiente manera. Aquí entrarían los beta bloqueadores, los nitratos entrarían por acá, voy a poner aquí nit, y antagonistas de canales de calcio, vamos a ponerle por acá. Antagonistas de canales de calcio, ¿no? Entonces, nitratos, beta bloqueadores, antagonistas de canales de calcio. También disminuimos el vasospasmo con lo mismo. De hecho, aquí también podríamos meter a los nitratos. Muy bien. Entonces, de manera muy general, eso es el enfoque que tenemos que usar. Y en resumen, recuerden que la angina de pecho es un dolor retroestinal, característico, opresivo, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la espalda, que se puede asociar o no a náuseas o vómitos. Que recuerden que en caso de sospecha de síndromes químicos coronarios, en poblaciones diabéticas, mujeres o personas de la tercera edad, tiene una presentación atípica. Por ejemplo, puede presentarse como ansiedad o solamente diaforesis, ¿no? Recordemos que el síndromes químico coronario tiene estas tres manifestaciones, que es angina estable, inestable o infarto agonocardio, ¿no? Y dijimos que básicamente, y en resumen, los antianquinosos lo utilizamos en angina estable o clásica, que es un dolor retroestinal, que por lo general se produce cuando se obstruye más del 70% de la luz, menos del 100%, secundario a ateroestlerosis, ¿no? La rigidez de las arterias originada por placas de grasa, ¿no? Que se depositan en la media. O en la angina vasoespástica o la angina Prince Metal, que es una vasoconstrucción muy intensa, pero es reversible, ¿no? Y aquí dijimos nuestro enfoque terapéutico. Recordemos que nuestros vasos sanguíneos tienen tres capas. Tenemos la que está más en contacto con la luz, conocida como íntima, ¿no? Esta recordemos que tiene endotelio. Y el endotelio se encara de liberar mucho, pero mucho, óxido nítrico. Recordemos que es el vasodilatador por excelencia intrínseco de nuestros vasos. Alrededor de esta capa íntima tenemos una capa que vamos a dibujar como de color naranja, conocida como capa media, ¿verdad? Recuerden que en la media aquí se encuentran básicamente los dos tipos de receptores. Los receptores alfa-1 que se encargan de provocar vasoconstricción o los receptores beta-2 que se encargan de provocar vasodilatación, ¿no? Y finalmente tenemos la adventicia por acá. Entonces, con esto en mente vamos a ubicarnos en esta célula que se encuentra por acá. Aquí dice, es la célula endotelial, o sea que esta sería la capa íntima. Y aquí dice, célula de músculo liso, o sea que sería la capa media, ¿verdad? Entendiendo que este es el que se relaja o no. Recuerden que esto es lo que varía en las arterias y las venas. Recordando en las células endoteliales dijimos que es el principal sitio donde se produce óxido nítrico. Algo importante que mencionar es que el óxido nítrico normalmente para que se pueda producir necesita una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. En este caso sería un óxido nítrico sintasa endotelial. Algo importante es que tú para poder producir esta óxido nítrico sintasa endotelial necesitas un aminoácido llamado arginina. Arginina. De hecho, en algunos estudios en el pasado describían que, por ejemplo, la arginina podía tener cierto efecto protector a una dieta alta en arginina para síndromes isquémicos coronarios. Era uno de los estudios que publicaron en el pasado bajo esta concepción. Ahora, recordemos que por acá tenemos receptores que, por ejemplo, aquí puede entrar que los de acetilcolina, que los de braicinina, que los de histamina, que básicamente todos, perdón, los de serotonina, que básicamente todos estos receptores se encaran últimamente de vasodilatar. Por lo mismo, dénse cuenta cómo el activar cualquiera de la familia de estos receptores tiene como última misión incrementar el óxido nítrico sintasa, incrementando de manera indirecta el óxido nítrico y con esto provocando en el músculo liso vasodilatación. Y hay que ver cómo es que sucede esta vasodilatación tan famosa. Entonces, normalmente lo que hacen los derivados de nitrolicerina o los nitratos, que son de las terapias más importantes que tienen que conocer, es que, por ejemplo, los nitrolicerina, la nitrolicerina y los derivados de esta, normalmente tienen esta fórmula química. Como ven, es una cadena radical. Luego, el nitrógeno que está unido en los dos lados a oxígenos. Ahora es importante que siempre y cuando tú tengas aminoácidos dentro de nuestras células, que siempre tienes, de cisteína, este como tal puede donar los óxidos nítricos a nuestro músculo liso. Entonces, dénse cuenta cómo en resumen es, la nitrolicerina entra al cuerpo y gracias a la cisteína, eventualmente por mecanismos totalmente no todo descubiertos o súper específicos descritos, se libera el óxido nítrico, el cual al final del día se encarga de estimular otra cascada de señalización muy importante mediada por guanilato ciclasa, la cual, como sabemos, es primo de la adenil ciclasa, o sea que se encarga de escindir, corta el GTP, que es guanosín trifosfato de tres fósforos, a guanosín monofosfato cíclico, o sea que le quita dos fosfatos, y cambia su conformación. Y produciendo al final del día nuestro guanosín monofosfato cíclico, ¿verdad? Que esto, mediante una serie de cadenas que veremos más adelante en otra diapositiva, termina con la fosforilación de la cadena ligera de miocina, perdón, la sinasa, la myosine light chain kinase, que es la sinasa de la cadena ligera de miocina. Entonces, al fosforilar esta, eventualmente disminuye su actividad, evitando que se fosforile la miocina, y por consecuente no pudiendo unirse a la actina, y pues al final del día no se provoca la contracción, es decir, relajación. Entonces, no tienen que conocer todos los pasos porque son relativamente complejos, pero solamente es importante asociar que mientras más cantidad de GMP cíclico tengas, menos actividad de la sinasa de la cadena ligera de miocina tienes, y por consecuente, menos puentes cruzados y menos contracción muscular lisa. ¿Sale? Recuerden que las reservas de cisteína que tenemos en el cuerpo normalmente vienen del glutatión. Entonces, es importante mencionar que tenemos reservas limitadas de cisteína que son donadas por nuestro glutatión. Es decir, siempre y cuando tengamos reservas de glutatión, podemos seguir induciendo todo este ciclo que culmina en la relajación, y es importante mencionar que se encarga un poquito más específico de las venas que de las arterias y arteriolas. Entonces, de manera resumida, explicamos. La nitrolicerina, recuerden que normalmente al meterse dentro de nuestra célula de músculo liso, tiene su cadena radical, el oxígeno, nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Que siempre y cuando se le done a este la cisteína, que viene desde un glutatión muy importante, que ya tenemos reservas determinadas, y por esto mismo también existe cierta hora de resistencia, un tope, que como tal se combinan y no se conoce del todo el reactivo que se produce o el metabolito, pero se piensa que es el nitrosotiol, el cual ya luego dona nuestro oxígeno nítrico, a su vez estimula un aguanilato ciclasa, la cual, como comentamos previamente, es indel-GTP, que es guanosintilifosfato en GMP cíclico, termina con inhibir la cinase de la cadena ligera de miocina, culminando en menos formación de puentes cruzados de miocina con actina, y al final del día culmina en la relajación. Y es importante mencionar que es más preferente de venas que de arterias. Muy bien, entonces, pasando al siguiente tema. Entonces, al final del día, si se dieron cuenta, todos los nitratos tienen, pues es la cadena radical, y siempre van a tener óxido, nitrógeno y el oxígeno, que este, al combinarse con cisteína, que es donada desde un glutatión, bueno, de hecho lo voy a hacer el esquema. Es importante mencionar que los nitratos siempre van a tener, entonces, nuestro, su producto químico, que es la cadena radical, el oxígeno, el nitrógeno, junto con el otro oxígeno. Que sabemos que al combinarse con cisteína, que normalmente viene donada desde un glutatión, que abrimos como GSH, que tenemos reservas limitadas, tenemos reservas limitadas de esto, al combinarse en conjunto, no se conoce de todo, de manera específica o perfecta, el mecanismo particular o el intermediario, pero al final, después de un par de reacciones, culmina con la producción de óxido nítrico, que conocemos que, al final del día, puede provocar como un vasodilatador. Esto mediante las cascadas de señalización de estimular la guanilatociclasa, el GMP cíclico, y todo este rollo para culminar en la inhibición de la cinasa de la cadena ligera de miocina. Entonces, esto disminuye los puentes cruzados y básicamente culmina en la vasodilatación, preferencialmente de las venas. Es importante remarcar que las venas, a mí se me hace más fácil explicar esto, si recordamos cuál es el mecanismo de acción o el circuito que tenemos que entender en el corazón. Digamos que esto va a ser la aurícula derecha, entonces la aurícula derecha, es la vena cava inferior y es la vena cava superior. Dense cuenta que al final del día, lo que quiere hacer la sangre es subir hacia la aurícula derecha para eventualmente llegar a las aurículas, culminar llenando el ventrículo, llegando en forma de volumen telediastrólico o retorno venoso al final del día, que es lo de Frank Starling. Por eso comentamos que esto es regulado por la precarga, que es igual al volumen telediastrólico de manera indirecta. También comentamos entonces que si tu vasodilatas las venas, como que la sangre se empieza a estancar. Es decir, recuerden que aumenta su capacidad de complianza y por consecuente su posibilidad de ser un reservorio venoso, o sea que guarda la sangre. Al disminuir la precarga, esto ya dijimos que tiene como efecto disminuir de manera terapéutica el consumo máximo de oxígeno. Entonces, así básicamente es como funcionan nuestros nitratos. Son prodrogas o profármacos de el óxido nítrico. No es óxido nítrico per se, pero se puede eventualmente convertir en uno. Recordemos que principalmente se encaran de atacar a la dilatación venosa, por esto comentamos que lo esquematizamos con nuestra vena cava inferior, que esto disminuye la precarga, disminuye el consumo máximo de oxígeno. Al disminuir la precarga, disminuye el trabajo cardíaco, el requerimiento de oxígeno y como tal, las aplicaciones más importantes que tienen, las que se tienen que aprender, es que disminuye el tamaño del infarto. Además, mejora la mortalidad post-infarto. Es decir, una vez que una persona ya se infartó, si tú le das esto, puedes mejorar como tal la sorbididad del paciente o los días de estancia intrahospitalar. Eso es muy, pero muy importante. Y obviamente, por lo mismo, tiende a ser una pregunta de examen. Ahora, algunos medicamentos que ejemplifican esto es, primero, derivados de nitrolicerina, ¿sí? O isosorbide. Algo muy importante es que, por lo general, la nitrolicerina la utilizamos más en escenarios agudos, agudos. O sea, una persona que está en urgencias, en urgencias que, ay, ¿sabes qué? Me duele un chorro el pecho y no se me quita. Está sudando y que tiene un chorro de taquicardia y que ves que tomas los laboratorios y tiene elevación de las enzimas cardíacas o bien pudiera no tenerlo, pues también, a lo que ves que angina, sea la etiología que sea, sea por un infarto o no, tienes que darle derivados de nitrolicerina. Entonces, por ejemplo, aquí la forma en que administramos nitrolicerina, primero, es sublingual. La primera es sublingual. Otra posibilidad es transdérmica, sí, a través de un parche o por formulaciones intravenosas. Lo más importante que rescatar de aquí es que ya sea sublingual, transdérmica o formulaciones intravenosas, no es oral, o sea, que no te lo tragas, pues, no te lo tragas, no pasa por el tracto gastrointestinal, no se absorbe por el sistema portal y no atraviesa hígado, o sea, que no sufre metabolismo del primer paso, o sea, que se lo salta. Algo importante es que la nitrolicerina puede ser inactivado si es que pasa por el hígado. Por esto mismo, utilizamos estas otras vías alternativas, ¿no? Entonces, es para evitar el metabolismo del primer paso. Otro derivado que utilizamos más bien para prevención, ¿no? O para, como tal, de manera crónica lo podríamos pensar, es el, el, la, la isosorbide, ¿sale? La isosorbide, que puede tener una presentación oral, ahora sí, este no sufre tanta inactivación en el hígado y también como tal puede sufrir una, una liberación prolongada, ¿no? Hay una, hay una forma que puede incrementar su tiempo de vida media y demás para el uso crónico. Ahora, ¿cuáles son efectos secundarios esperados? Pues bueno, recordemos que al final del día no deja de ser un vasodilatador, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tenga el eritema, ¿no? Que por ejemplo, de manera difusa, sobre todo en los cachetes, se ponga roja, roja, roja. Por ejemplo, cefalea. Ah, bueno, tiene sentido que también si tú bajas el, la precarga y por consecuente el retorno menoso y por consecuente el gasto cardíaco de golpe, es posible que tengas cefalea, ¿no? También hipotensión ortostática, es decir, una caída de la presión cuando tan pronto tú te levantas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Una caída de la presión, no recuerdo cuántos milímetros de mercurio, pero hay unos específicos, pero si de repente estás acostado, te levantas y normalmente uno, por ejemplo, se levanta a veces mareado cuando estuvo mucho tiempo acostado, sentado, normalmente tardamos, vemos hasta borrosito, pero al final del día nos recuperamos, ¿no? Si esto no pasa y que hay demasiado la presión porque los varorreceptores no están haciendo de manera efectiva su trabajo, pues terminas por que tengas una hipotensión y hasta te puedes desmayar, ¿no? También recuerden que esta hipotensión genera otras respuestas fisiológicas compensatorias que pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Porque pueden causar taquicardia refleja o retención de fluidos. ¿Por qué? Pues bueno, al final del día si tú disminuyes de manera, de golpe, si tú disminuyes de golpe, el retorno venoso, esto baja el gasto cardíaco, esto baja la presión arterial, ¿no? Y por consecuente puede encargarse de activar a los varorreceptores, ¿no? Entonces se encarga de por consecuente incrementar la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, por eso causa un ataque y taquicardia refleja como efecto secundario o retención de fluidos porque recuerden que también al liberar más simpático tú le verás más epinefrina que al estimular a las células yuxtalomerulares de las arteriolas en el riñón puedes causar activación del eje renina angiotensina al 2-3, ¿vale? Algunas otras precauciones o contraindicaciones que tenemos que recordar que estas obviamente van a, tienden a ser preguntas de examen por lo mismo, es que puede causar taquifilaxis cuando se utiliza en usos repetidos. Esto es muy importante porque significa que tiene cierto grado de tolerancia, es decir, si alcanza cierto tope, es decir, si tú ya te lo administras de manera crónica y le consumes sus reservas de glutatión que ya no pueden donar la cisteína porque te lo sacabaste, entonces, puedes tener taquifilaxis, ¿no? También otra posibilidad es que presentes una toxicidad cardiovascular en caso de pacientes que ya estén consumiendo sildenafil, en caso de pacientes que ya estén consumiendo sildenafil. ¿Por qué? Bueno, vamos a mencionar cómo funciona el sildenafil. El sildenafil es el que clásicamente conocemos como Viagra. Recordemos que al final de cuentas el óxido nítrico funciona mediante para poder vasodilatar un efector incrementando el GMP cíclico, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ah, ok. Yo sé que el óxido nítrico se encara de estimular el GMP cíclico de manera indirecta, ¿no? Entonces, yo sé que normalmente el GMP cíclico eventualmente va a ser su acción de generar una vasodilatación. Entonces, normalmente hay una enzima que se encarga de agarrar esto y romperlo o degradarlo. Esto lo conocemos como fosfodiesterasa. Es decir, los puentes fosfodesteras son muy importantes para los nucleótidos. Recuerden que al final del día la guanina es un derivado de una base nitrogenada, ¿no? Entonces, por esto es muy, pero muy importante recordar que la fosfodesterasa puede degradar en cierta medida a nuestra guanosin monofosfato cíclico. Es decir, si tú incrementas su actividad, tienes menos GMP cíclico y menos vasodilatación, o sea que su efecto no va a lograrse, ¿no? Pero al revés, si tú inhibes la enzima que normalmente la degrada, ya no puedes degradarla e incrementas propiamente esto, generas demasiada vasodilatación, puedes disminuir de golpe, pero muy intensamente el retorno venoso y hasta puedes generar toxicidad cardiovascular, es decir, puedes generar hasta una isquemia, una isquemia coronaria. Eso es muy importante correlacionarlo. Ahora, ¿qué pacientes consumen inhibidores de fosfodesteras? Ah, bueno, son aquellos medicamentos que son derivados de el sildenafil. O sea que el sildenafil o la viagra es un inhibidor de fosfodesteras A5. Normalmente, esto se encarga de vasodilatar los vasos sanguíneos en el cuerpo cavernoso provocando la erección. Esto la inhibe la fosfodesteras A5, incrementa el GMP cíclico. Como dijimos, genera vasodilatación, mayor flujo sanguíneo y esto genera propiamente la respuesta eréctil propiamente. Que si se utiliza de manera concomitante, dense cuenta cómo se potencian porque por un lado tienes más óxido nítrico y por el otro evitas que se degrade. Es decir, la producción de vasodilatación está súper, súper, pero súper exagerada. Por eso mismo, no se deben continuar o tener precaución. Advertir a un paciente con cardiopatía que esté tomando derivados de nitrolisilina que no debe combinarlos porque una caída excesiva en presión, una caída excesiva en presión en estos pacientes puede llevar a muerte, ¿sale? Puede llevar a la muerte causando otro infarto agudo a miocardio. Esto es importante o el clásico ejemplo, ¿no? De una persona que por ejemplo estaba, y a veces lo ponen en las películas, ¿no? Que por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía que de repente se va con una prostituta, una sexoservidora y de repente en el acto se toma una viagra y se infarta. Entonces, esa es la clásica representación hollywoodesque. Ahora, y entonces, así como de manera resumida y práctica, por ejemplo, decimos que, ah, bueno, aquí en México nos enseñan, no es del todo cierta, no 100% intachable, pero de manera resumida y de manera didáctica es, ah, bueno, a todo paciente que se esté infartando le damos la mano, le damos la mano, le damos morfina, le damos aspirina, le damos nitrolicerina y le damos oxígeno. Pero, ojo, esto no es del todo cierto. Por ejemplo, el oxígeno solo se le administra un paciente con infarto que está desaturando. Es decir, un paciente que, por ejemplo, se está infartando pero está saturando más del 95% a aire ambiental, no se le da oxígeno porque si se lo das puedes provocar una constricción vasoespástica y puedes hacer que se le vea un poquito más las enzimas y causar más lesión. La nitrolicerina si se utiliza, la aspirina si se utiliza cajón, la morfina no siempre porque esto lo hacemos con el objetivo de disminuir la actividad simpática o la depresión de los barroceptores o lo que sea, pero otra vez no siempre se utiliza y tiene respectivas contraindicaciones que vemos en otro video de medicamentos opioides. ¿Sale? Ahora, otros medicamentos conocidos como los beta-bloqueadores y el carbedilol se utilizan en gina de esfuerzo, ¿no? De nuevo, la ingina de esfuerzo recuerden que es un dolor de pecho que dura menos de una hora, que está evocada con actividad física y que mejora el reposo, ¿no? O con derivados de nitrolicerina, en este caso, pues se utilizan los beta-bloqueadores o el carbedilol. Por lo general, hay cierto número de cuadras que dicen como creo que son dos o tres, no recuerdo la verdad, antes de que te evoque el dolor. Los beta-bloqueadores están contraindicados, están contraindicados en pacientes con angina vasoespástica porque en este caso recuerden que el problema no es el consumo de oxígeno, recuerden que al final de cuentas lo que queremos hacer con un beta-bloqueador es disminuir el inotropismo, ¿verdad? Y con esto, disminuir el consumo máximo de oxígeno o la tasa metabólica de nuestro corazón. Aquí no queremos hacer prácticamente nada con el vaso, ¿no? Entonces, en caso de una angina vasoespástica, esto puede ser hasta peligroso, y el carbidilol es otro medicamento, ¿sí? Es otro medicamento que es clínicamente equivalente a la isosorbida para la angina de esfuerzo. Con clínicamente equivalente significa de que a pesar de que el mecanismo sea distinto a la isosorbida porque funciona como un beta-bloqueador, el efecto clínico, ¿sí? Es igual que para tratar propiamente la angina de esfuerzo. Aquí viene una nota que se me hace muy importante que es una correlación clínica que normalmente los medicamentos que están demostrados que pueden disminuir como tal la mortalidad en estos pacientes son, por ejemplo, en aquellos que tengan angina estable, incluyendo, por ejemplo, ahí utilizamos ahora sí lo de la mano, ¿no? Que dicen que la aspirina, la nitroliserina, puedes utilizar también beta-bloqueadores, ¿verdad? Obviamente preferimos que sean cardioselectivos aquí como el metropolol, por ejemplo, el esmolol. La nitroliserina se prefiere para el manejo agudo, ¿verdad? Tanto de los dos tipos de anginas, tanto la estable como la vasoespástica. Recordando que la vasoespástica es propiamente un trastorno del vaso que se está vasoconstruyendo demasiado y esto, por ejemplo, pudiera pasar en pacientes que tienen jóvenes que sufrieron una intoxicación con cocaína, por ejemplo, metanfetaminas que son inhibidores de la recaptación de noradrenalina, provoca mucho vasoespasmo en este tipo de pacientes o esta población. También recuerden que tenemos otro tipo de medicamentos conocidos como los antagonistas de canales de calcio. Prácticamente son la familia de medicamentos que se apellidan dipinos, ¿verdad? Esto ya lo vimos en los medicamentos antihipertensivos, pero también lo podemos utilizar en medicamentos para tratar la angina vasoespástica. Son mejores para la angina vasoespástica y más específicos que para la angina de esfuerzo. No lo utilizamos en realidad en ese escenario particular. Y finalmente tenemos a nuestra ranolacina. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar propiamente de la ranolacina y su mecanismo de acción que es muy particular. Por ejemplo, recuerden que estábamos comentando que en el corazón existían varios tipos de potencial de acción. Estaban propiamente los que estaban en el sistema de conducción que en el nodo SA, que en el nodo AB y el ADG, que tiene prácticamente este potencial de acción, este clásico. Y el otro que estaba propiamente en los cardiomeositos, es decir, el resto del corazón, los ventrículos, los aurículos y demás, tenían este potencial de acción que tenía la despolarización, la espiga, la meseta, ¿verdad? La repolarización, la hiperpolarización y otra vez el reposo. Es importante mencionar que normalmente ¿dónde es que entra nuestro famoso sodio? ¿Dónde entra nuestro famoso sodio? Entra en la fase de despolarización y como vimos en el video de antiarrítmicos, hay una cosa que se llama ventana de entrada de sodio que normalmente sucede al mismo tiempo que en la fase de meseta. O sea que sucede de manera similar a cuando entra el calcio, si por los canales de calcio tipo L, pero bueno, son dos tipos de corrientes de sodio, uno generado por la despolarización y otro generado por la corriente de entrada o la ventana de sodio. Entonces, es importante recordar que el sodio puede entrar durante la despolarización y durante la meseta. Ahora, con esto en mente y entendiendo que el sodio por consecuente puede entrar al interior de los cardiomyocitos, comencemos. Recuerden que los cardiomyocitos al final del día, está nuestra membrana, tenemos dos bombas por acá, tenemos, bueno, voy a dibujarlas primero. Por acá tenemos la bomba sodio-potasio ATP-ASA que se encarga propiamente de regresar todo a donde pertenece, es decir, se encarga de meter dos potasios, ¿verdad? y se encarga de sacar tres sodios. Y también por acá tenemos un transporte activo secundario que depende de esta bomba, ¿verdad? Que lo utilizamos mucho, pero mucho para la deástole, es decir, se encarga de meter el sodio y se encarga de sacar el calcio. Entonces, lo importante de esto es que normalmente, siempre y cuando tú estás sacando el sodio porque tienes buen ATP, porque tienes buen oxígeno, ¿sí? Tú puedes mantener las concentraciones intracelulares de sodio, bajas. Por consecuente, favorecer la entrada de sodio porque hay mucho gradiente de concentración y electroquímico, esto de manera secundaria, saca el calcio y por consecuente tienes una diástole, una buena relajación, ¿sale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esquema y qué es lo que sucede? Si no tienes oxígeno, no funciona tu sodio, potasio, tepeasa, no puedes sacar el sodio, se incrementa el sodio intracelular, este gradiente se pierde, se inactiva esta bomba y por consecuente no sacas al calcio y eventualmente terminas por incrementar de manera sinérgica a nuestro calcio, entonces recuerden que el calcio es arritmogénico y por eso también puede ser hasta peligroso, entonces lo que te resuelve en estas líneas es que la esquema normalmente previene que el calcio salga, ¿no? Gracias a esto. Entonces lo que hace la ranolacina es que bloquea la entrada tardía de sodio en los cardimecitos, o sea que puede bloquear al final de esta etapa y además en la ventana de entrada de sodio. Como tal, los efectos descritos es que disminuye como tal la presión al final de la diástole, ¿sí? Y mejora como tal el flujo coronario, o sea que al final del día esto como evita que estén muy contraídos los vasos, mejora como tal el flujo coronario en ese sentido y como también, entonces el calcio en propiamente los vasos, si tú lo disminuyes porque evitas que pase esto, si evitas la entrada de sodio para que no se incremente esto, no hay más calcio, no se va a se construir demasiado y mejoras el flujo coronario, primer efecto. Y en el corazón al mismo tiempo evitas que esté como tan espástico el corazón, es decir, disminuye su presión, ¿no? Entonces, o también la cantidad de estrés que tenga en este corazón. Importante también remarcar que algunos efectos secundarios que pueden tener pues son relacionados con el calcio, ¿no? Son por ejemplo, constipación, que también recordemos que el calcio es muy importante para la contracción de músculo orizo de manera general, por ejemplo, en el intestino por eso causa constipación y por consecuente la náusea. También de manera equitativa, recuerden que el calcio y las alteraciones o modificaciones que tengamos con esto pueden generar alteraciones del intervalo QT, que recuerden que es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, que normalmente tiene que ir en promedio desde .35 hasta .45 segundos, ¿no? Entonces, por consecuente está contraindicada en pacientes que tienen el síndrome del QT largo, ¿no? O en aquellos que estén tomando medicamentos que incrementan el intervalo QT, ¿no? Que son, por ejemplo, algunos antiarrítmicos, que son algunos antibióticos como los macrólidos, que son algunos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, que son también algunos antieméticos y bueno, por mencionar unos cuantos que veremos poco a poco. O sea, evita que se meta este sodio demasiado, que en un, o sea, entonces, de manera resumida, lo que hace la ranoracina es que evita que se meta el sodio, ¿sí? En un corazón que como no tiene oxígeno, no tiene ATP, tiene demasiado sodio ya de por sí. Entonces, es decir, en un paso, evitamos que se meta todavía más sodio, evitamos que se acumule demasiado calcio, ¿sí? Porque sabemos que esto puede tener complicaciones, pero lo que mejor de manera inmediata son dos cosas. en los vasos sanguíneos al disminuir el calcio es que disminuyes la presión diastólica en el corazón y en los vasos ahora sí, el flujo coronario porque lo relajas a los vasos sanguíneos coronarios. Entonces, esos son los dos efectos. Disminuyes presión intraventricular y además mejoras el flujo coronario durante la diástole, que es donde ocurre el flujo coronario. Entonces, recuerden que estamos hablando ahorita tanto de los vasos sanguíneos preferencialmente, ¿no? Entonces, recuerden que aquí esto va a ser la membrana en un vaso sanguíneo entendiendo también que en el vaso sanguíneo pues tiene receptores extracelulares. También recordemos que depende del calcio extracelular que entre por canales del tipo L de calcio, ¿verdad? Entonces, depende del calcio extracelular para hacer la cascada de señalización que pudiera tener. Recuerden que también tenemos otras vías como por ejemplo, como veremos más adelante, recuerden que tenemos receptores beta 2, ¿verdad? Tenemos receptores beta 2 que yo sé que son vasodilatadores. Este como tal es estimulado por epinefrina, ¿no? Recuerden que este de acá puede ser bloqueado por los medicamentos que son antagonistas de canales de calcio, ¿no? Epinefrina, antagonistas de canales de calcio. También recuerden que aquí tenemos de manera intermediaria óxido nítrico, ¿no? óxido nítrico, que yo sé que este puede actuar por medio de una GMP cíclico. Y yo sé que el beta 2 puede actuar por AMP cíclico. Yo sé que estos dos de acá culminan al final del día en una vasodilatación y yo sé que este de acá culmina en una vasoconstricción. Recordemos también que un inhibidor de fosfodiesterasa, ¿sí? Como por ejemplo el sildenafil, también puede provocar vasodilatación por este mecanismo. Entonces, hasta aquí todo claro. Entonces, a final de cuentas solamente he dicho que la epinefrina vasodilata, que el oxido nítrico vasodilata, que el sildenafil vasodilata y que un antagonista de canal de calcio evita la vasoconstricción y por consecuente vasodilata, ¿no? Entonces, con esto en mente comencemos. Vamos a comenzar con los antagonistas de canales de calcio. Los antagonistas de canales de calcio, como dijimos, son el clásico todo lo que termina en dipino, ¿no? En este caso, el nifedipino es el prototipo. Esto evita que entre el calcio intracelularmente, evita que se une a la calmodulina como segundo mensajero, evita que se active la sinasa de canal de higiene de miocina. Aquí está, ¿no? Aquí evita que el calcio entre, ¿sí? Normalmente el calcio si entra y si es que se une, se pone a calmodulina, puede activar a la sinasa, ¿sí? A la sinasa, es decir, fosforila, a la cadena de higiene de miocina, ¿sí? Aquí la puede fosforilar y esto pues al unirse con la actina forma puentes cruzados y prácticamente culmina en la contracción, ¿sale? Recordemos también que tenemos otras formas de activar esto. Esto lo podemos lograr con activación de receptores M3 o alfa-1, por ejemplo, el clásico norepinefrina, Que yo sé que está acoplado a proteínas GQ, que por consecuente sus segundos mensajeros son IP3, diacilicerol y calcio, ¿no? Que aquí están. Entonces, por eso la norepinefrina es una excelente vasoconstricción que tenemos en el cuerpo. Por el otro lado tenemos a los que están acoplados a receptores beta-2, ¿no? Entonces, en este sería el caso clásico de la epinefrina. En este escenario, también por acá tenemos a los inhibidores de fosfoesterasa. Aquí entraría, por ejemplo, la inamirinona, que es el primo de la inamirinona, que es un inotrópico, ¿no? Muy importante. La teofilina también, que es un bronco dilatador muy importante, pero que funciona últimamente igual, ¿no? Pero en el músculo liso bronquial. Este al final del día incrementa la cantidad de AMP cíclico, incrementa la proteína sinasa A. Ahora sí, al fosforilar la sinasa de cala de higiene de miocina, prácticamente la inactivamos y evitamos así la constricción. Es decir, evita que pase este caminito de acá, ¿no? Por el otro lado, tenemos que podemos activar otros receptores como braicinina, algunos de histamina, que son vasodilatadores. Al final del día, el último efecto es el mismo. Incrementan la cantidad de oxido nítrico, que yo sé que estimulan a una guanilato ciclasa, la cual yo sé que también puede ser estimulada por derivados de oxido nítrico, por ejemplo, el nitroprusiato, la hidralacina, la nitrolicerina, la anesitirida, que es un antagonista o un análogo de péptido natriolético auricular, que es un vasodilatador muy importante en pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, se empieza a elevar el péptido natriolético por esto mismo funciona de esta siguiente manera. Recordemos entonces que la guanilato ciclasa incrementa el GMP cíclico, la proteína sinasa G, incrementa la actividad de fosfatasa, lo cual inactiva porque al final del día evita que se active esta cadena ligera de miocina, al final del día no se provoca la constricción y tarán, o sea que básicamente estamos bloqueando acá. Otra posible decena es que por medio del cildenafil que es un inhibidor de fosfodesterasa 5 bloqueamos esto, no se consume, o sea no se degrada, más bien se mantiene como GMP cíclico y al final del día provoca el mismo efecto. Recuerda que si te gustó mucho el contenido del canal no olvides suscribirte, dejar tus comentarios, compartirlo con cualquier de tus amigos que tal vez les sirva y te agradezco que estés por acá. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.